Vamos a hablar de dengue en la República Argentina, nuevo parte. Y estos son los datos, 66.000 nuevos contagios, 41 muertos como consecuencia del dengue en la República Argentina. Bueno, datos del último parte dengue en el país. A ver. Si leemos el último informe epidemiológico de la semana 15, nos alarmaríamos bastante. Pero, digamos, los que estamos en el día a día estamos mucho más tranquilos porque la semana epidemiológica del informe es la que terminó el 13. Entonces, vimos que toda la última semana, que va a ser la que se informe a fin de esta semana, bajaron todos los casos a la mitad. Lo que caracterizó a este brote epidémico fue que el compromiso más importante fue en la región centro. Cuando hablamos de la región centro, estamos hablando de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos. Llegando el verano, si no hay realmente una política decisiva de salud en este sentido, una vacuna, si sirve, si no, todo ese debate que se va a generar, vamos a estar en diciembre y vamos a estar hablando de lo mismo, pero peor. Bueno, yo, con ese tema, a pedido de la Facultad de Medicina y a pedido de la Asociación de Médicos Municipales, que nos convocaron a un grupo de expertos para empezar a hacer un trabajo, primero, de que sean claras las pautas científicas de qué sirve, qué no sirve, discutirlo en un ámbito académico y después darle a la población una información clara. Y, fundamentalmente, las pautas de prevención, que no se agotan en la vacuna y que hay que empezarlas a hacer prácticamente en octubre, noviembre, tenemos que empezar con el primer escalón. El primer escalón en estas enfermedades es combatir el mosquito. ¡Gracias!